Quinto asesino Esto es para desplotarlo No veo a mi oponente pero mi quinto asesino Me hace encontrarlo ¿Entendés? Para recomendarlo, para ir con el estilo asesino O con el estilo que solamente Siempre domino ¿Entendés que te elimino? Porque ves mi fluidez Y después fin de tu destino Ahí te perdiste con el camino Un kamika hace que quiera hacer un par de frases Pero se quedó ahí, no ¿Entendés? Afuera del destino Porque es un pibe que va a matar A todos, ¿por qué? Se puede demostrar Que tiene un par de modos en la cote Siempre resaltando tu cogote Y quieren hacer estilo pero de rebote Están para el corte o para el punto ¿Por qué la verdad vos rapeas? Me pregunto Ok, 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 ok Este quiere rapear pero solito acá se encierra Soy un lentito asesino, soy Jensoy con la moto sierra Siempre da clojo Me parece que hoy rapeo a la alca atrás Quiero que los asesines se dan vueltas por atrás Quiero que las asesines se dan vueltas por atrás Vete conmigo, ya no entiendes un carajo Soy Levisten Respetame, esto no es cualquiera Quiere rimar con estilo, no es cualquiera Tengo ritmo, vos sabés, está desespera Está más nervioso que puta con cartera ¿Cómo quieres votarme? Tengo el estilo muy buen alto que voy a destrozarte Porque soy asesino Te mato con mis cuchillos, te adquirbillo Ni te paso, te adquirbillo Con este flow que va despacio pero lento Te paga el estilo, vos sabés alto que lo hago lento ¿Vale libre? No, si querés aquí, seguí Es libre Me parece la rima entra y no se soporta Este jefe killer se pone triste y se corta Tengo el estilo también calto que yo la hago Me parece alto que este es un ay, ay, ay Pero no entra, vos sabés alto que va Tengo el estilo muy bueno alto que te hago a lo morta Porque tengo el estilo, vos sabés alto que yo la cojo Por eso te digo con la rima alto que descoloco Tengo este flow, me parece Iván primera Tengo el estilo muy bueno, sabés, sos una ramera Me parece alto que este se le escapa un pedi Está celoso porque la cachorra tiene una Chevy Pero no hace lo que uno quiere acá vencer Pero tengo el estilo bueno, sabés alto que voy Ay, para que en esto solamente que sobrevalgo Ay, vos decís del presente o del futuro El presente se te viene amargo Ay, yo entendés que con estilo yo cargo Porque la verdad que es la creatividad Hablas del presente o del futuro Pero esta es mi realidad Ay, yo entendés habilidad Hablas de otras personas porque no te la aguantás Y después con esta rima te querés preguntar Porque la verdad que este desespera Y a vos tu vieja siempre nos sale Este solamente es un langa Tu vieja sale a la calle, a la vereda Pero con la tanga Y entendés que solamente con estilo te lo narra Vos sos un pequeñito Porque con el real rap te ejercito Te descapacito, descapaz Tres, dos, uno Pasa Nevi, Kev Nevi, Kev